Solo noticias atendiendo la denuncia ciudadana, nos encontramos aquí en la calle del Huisteco, domicilio 21 en la parte baja, y estamos dando cuenta que efectivamente hay un canino que está expuesto al sol. En unos minutos más ya el sol estará arriba y este pobre animal estará soportando las inclemencias del tiempo. Venimos a constatar efectivamente, es un perro negro, estamos aquí sobre la calle del Huisteco, pues vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Y miren, es una cuestión básica en el sentido de bienestar animal. Es muy importante que las cuestiones básicas de alimentación, refugio y cuidados, que son lo mínimo que podemos hacer por una mascota, sean cubiertos. Obviamente ahorita por las temperaturas de mayo, definitivamente la exposición al sol puede provocar daños como golpes de calor, que sería técnicamente lo mínimo, hasta problemas de mayor dificultad como cáncer de piel, que también en las mascotas desafortunadamente se llega a dar. Pero en este caso se ve que este perrito pues está expuesto del diario al sol. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay leyes? ¿Hay reglamentos municipales? ¿Qué se puede hacer? Claro que sí. Existe de hecho una normatividad que seguimos. Obviamente aquí en el municipio de Taxco de Alarcón hay un reglamento vigente, el cual que obviamente se tendría que aplicar en este sentido y es esa norma con la ley estatal del Estado de Guerrero. Obviamente hablando de bienestar animal. Existe esa ley, habría que buscar la instancia correspondiente entre el ayuntamiento municipal de aquí de Taxco de Alarcón para poder pasar el reporte y que se tomen las cartas en este asunto. Cuando no se puede tener así un perrito, ¿qué hacer? Porque digo, para estar en esa situación inhumana, ¿qué sería? ¿Qué recomendación da? Bueno, definitivamente al ser una mascota de un particular, definitivamente se tiene que aplicar la normatividad. Eso sería lo primordial. Pero de forma inmediata lo que se tendría que hacer es reconvenir con el propietario, buscar la forma de que esa mascota cambie su estado, es decir, que esté en un lugar pues obviamente al menos cubierto con líquido y con un refugio pues lo más adecuado a las condiciones climáticas de nuestra ciudad. Hacer ahora sí que un llamado a las autoridades para que el reglamento que tenemos aquí en Taxco sea efectivo, se haga vigente y que obviamente este tipo de casos pues sean los menos y obviamente las mascotas sufran lo menos posible. ¿En qué consiste la aplicación de este reglamento? ¿Hay sanción o cómo se aplica? Técnicamente sí, aunque no soy la autoridad competente en este sentido para poder discernir y obviamente opinar en este sentido. Sin embargo, sí hay sanciones, sí hay una normatividad y esa es la que hay que seguir. Déjenme decirle que el periódico oficial del gobierno del estado de Guerrero, sí, emitió un contenido poder ejecutivo para los ayuntamientos. En este caso, el reglamento para el control de mascotas, caninas y felinas y el funcionamiento del centro de control de animales domésticos, caninos y felinos del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Excepción de avisos. Luego entonces, sí existe una normatividad para que se pueda aplicar sanciones a estas personas que maltratan a los caninos, en este caso a los animales y entre otros. Esto fue emitido en Chilpancingo, martes 28 de enero del 2014. Aquí los vecinos, es la vecina de aquí, creo, no sé en qué trabaja, creo es de la escuela. Le saca de comer, aunque sea poco, le saca de comer y la de la tiendita también le trae. ¿La sombra cómo le hace el pobre animal? De hecho no le hace, no le hace sombra ahí, todo el día se la pasa en el sol. ¿No hay manera de ponerle algún tendido? Pues sí, pero se lo quita, un chavo se lo quita, no la protege. Ahora que cayó harto granizo, todo se le llenó, se estuvo mojando, chille y chille que se quería escapar del agua y no. ¿Qué tiempo lleva este perro así? Pues yo ahorita tengo como tres meses ya aquí y así ha estado aquí. ¿Soportando el pobre animal? Sí, si nosotros ahora sí soportamos el calor, aunque sea poco, nos tenemos que sombrear ahora la perrita como ha de estar todo el día. ¿Le han dicho al dueño? No, de hecho no se le ha dicho nada, porque luego dicen los vecinos que es muy broncudo, muy problemático. ¿Ustedes si lo procuran el agua? En veces le damos agua. ¿Hoy le van a dar? Poco, aunque sea poco, sí le damos. ¿El perro es agresivo o es tranquilo? No, es tranquila, muy juguetona, la perrita quiere mucha atención, es muy cariñosa. Y ahora sí, si esto llega ahora sí a muchas personas, espero que vengan por ella. Mejor que la adopten, ¿verdad? Si no la puede tener. Si no la pueden tener aquí, mejor que la adopten. Es muy juguetona, muy cariñosa la perrita, nada más porque está muy sucia, necesita mucho tratamiento. Bueno, pues agradezco mucho a Jorge Antonio que me haya apoyado en darle por lo menos sombra, le trajimos un poco de alimento. Sin embargo, entrevistamos a un médico veterinario sobre los derechos de los animales. Y efectivamente existe un reglamento emitido en el periódico oficial en el 2014, donde se deben de proteger estas mascotas, no deben de estar así. En realidad yo hago un llamado para que, si alguien la quiere adoptar, pues yo digo que está en su derecho porque tampoco está bien lo que están haciendo de que este animal esté aquí expuesto al sol. Se sabe que desde hace tres meses, sin embargo, sabemos que es más. Todavía se puede recuperar para que este canino, pues de alguna manera hay que darle una buena vida. Tratamos ahorita de darle sombra. Ahora dicen que el dueño llega y se la quita, sin embargo, vamos a estar al pendiente a ver qué es lo que, hasta dónde llegamos. Ojalá y haya alguien que la adopte y pues no la llevamos. Y digo no la llevamos porque vamos a darle seguimiento.